Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba es a yo Magliori nucleari Ci aprontano di blu Vamos a la playa Oh 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 Tra statue di robot Legioni di mutanti Combattono sui sa Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 Vamos a la playa Oh 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 ¡Si se alimentará! Vamos a la playa, oh, oh 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 ¡Vamos a la playa! Gracias por ver el video.